Hola amigo, ¿cómo anda? ¿Nos conocíamos? ¿Cómo? ¿Ya te olvidaste de mí? Teníamos un trato. Vos con la cocina de Paco, ¿vos conocés? La conozco a todos, ¿te llevó? ¿Ya te olvidaste de la terraza? ¿Y de mi consejo? ¿Por qué ya he visto un fantasma? Siempre me gusta andar por estos bares, buscando algún alma desamparada. ¿Vos sos Coco? ¿De qué vende Paco? Guapito el hombre, que entra así nomás. Vos no venís a comprar, tampoco tenés pinta de yuta. ¿A qué mierda venís? Están buscando al peor vendedor de todos. Coco maneja la tazón de la arena, la vida de los chicos como yo. Pero bueno, cambiando de tema. Dice que teníamos un trato. Y luego incorporarlo. ¿Te parece bien? ¿Joder a los pendejos? ¿Arruinás de la vida? Ah, ¿te pintó el moralista? Cacho, vení que hay uno que se hace el héroe. ¿Sorprendido? No te sorprendiste cuando se recuperó tu chica, ¿no? Un trato es un trato. Así que venga el pan. ¿Y ahora qué onda? La onda es que soy tu verdugo. Te voy a quitar a tu amada y a todo el que se interponga. ¿Lo querés ver? Lo que podemos hacer es rever el trato. Tu alma ya es mía y no pienso devolvértela. Pero podés quedarte en este mundo mientras trabajes para mí. ¿Vos lo compras? Yo no tengo pulmones. Yo no tengo vida. ¿Trabajar para vos? Sí. Cazando almas. Si te trabajes para mí, nunca vas a morir. Pero en cuanto te canses, vengo a buscar tu alma. ¿Tenemos un trato enamorado? No te asustes. Ahora estás entre los dos mundos y vas a poder verlo. Espero que no se entere porque te van a empezar a molestar. Ah, que la muestecen con mucho sufrimiento. Que muerde. ¿Qué te pasa? ¿Qué es ese, flaco? No te asustes. No te asustes. No te asustes. ¿Qué te pasa? Gracias.